La infanta Cristina, 57 años, ha reaparecido públicamente este sábado en medio de los rumores de una posible nueva ilusión amorosa y de cara a la cita que tanto habrían esperado con Iñaki Urdangarín, 55 años. El divorcio oficial que será el próximo 6 de junio, cuando la descendiente menor del matrimonio, Irene Urdangarín, cumpla la mayoría de edad. Mientras el rey Felipe y la reina Leticia fueron dos de los grandes protagonistas en el acto de coronación del rey Carlos III. La ex duquesa de Palma hizo lo propio y ha logrado eclipsarlos al lucir un maravilloso atuendo para asistir al enlace matrimonial de dos amigos suyos, en Toledo, José María Treviño y Paula Fernández Martínez. Una traición que la infanta Cristina no olvida. Circularon muchos rumores acerca del verdadero estado de la infanta Cristina. Tanto es así que durante el último año se ha barajado en los medios de comunicación una posible reconciliación con el exolímpico, algo que, por supuesto, no sucederá. El camino al divorcio ya es inevitable, incluso, ya están los acuerdos y convenios firmados por ambas partes. Paloma García Pelayo reveló, en el programa de Ana Rosa, que la tía de la princesa Leonor se responsabilizará económicamente de Iñaki Urdangarín. Le va a pagar una compensación, una asignación. Me hablan de una ayuda económica para su día a día y para las veces que tiene que estar con sus hijos y viajar. Por el momento, no se ha conocido con total certeza cuál será el monto preciso de dinero que desembolsará. Para muchos especialistas, esto no se trata de un gesto de la aristócrata para con el padre de sus hijos, sino que busca evitar por todos los medios que el exdeportista rompa el silencio y desvele ciertos pormenores de la familia real. En este contexto, desde el Nacional confirmaron que la infanta Cristina no solo está dolida por la deslealtad de su ex marido con Ainhoa Armentia, además, sufre por un mal aún mayor que le quita el sueño. Según el mismo medio, la hermana del rey Felipe estaría muy afectada por el camino que ha tomado su ex familia política, especialmente. Claire Liebauer, la madre de Iñaki Urdangarín quien, sin dudarlo, le ha abierto las puertas del hogar a su actual nuera, un fuerte golpe sentimental y una traición que no ha podido ni podrá olvidar y superar. La infanta Cristina lo niega. La infanta Cristina siempre se ha caracterizado por permanecer en silencio y mantener la discreción ante la prensa, mientras constantes informaciones de su vida privada ocupan las portadas de los principales medios de comunicación del país. Ahora, se ha encargado de negar a su entorno que se encuentra ilusionada por otro hombre. De momento, no tendría tiempo para un nuevo romance.